Es una de las maravillas de la provincia de Albacete. Las alfombras de Serrín vestirán las calles de Elche de la Sierra a partir del 21 de junio con una nueva edición del certamen infantil. Este año nuestros niños y nuestras niñas, 131 exactamente, se repartirán en 8 peñas que celebrarán 8 mini alfombras. La cita será la noche previa a la noche grande de Elche de la Sierra, que será la noche del 21, viernes 21, en la calle Antonio Machado, como siempre, como en estas últimas tres ediciones anteriores. Fiesta de interés turístico nacional y bien de interés cultural con medio siglo de tradición celebra su gran día el domingo 23 de mayo, con la procesión del Corpus Christi y unas 30 alfombras efímeras. Aproximadamente se utilizarán unos 3.000 kilos de Serrín para la celebración, donde los colores preferidos son el rosa, el amarillo y el violeta. Además, tengo que recalcar que la especificación en los colores y en los moldes son dos de las señas de identidad de las alfombras del Che de la Sierra. El Che de la Sierra ha preparado más actividades culturales para el Corpus de este año, como conciertos, obras teatrales, exposiciones y una feria de artesanía y agroalimentaria. Del día 20 hasta el día 23 van a ser dos obras de teatro, van a haber dos actuaciones musicales. Durante la elaboración de las alfombras, además, va a haber un cuarteto musical que nos va a amenizar con música en directo. La Asociación de Alfombras de Serrín acudirá a Orotava, Tenerife, para realizar una alfombra el 27 de junio. El diseño contará con el Cristo de Velázquez.